Gracias, muy buenas tardes. Te cuento que esta mañana un grupo de los firmantes de los acuerdos de paz recibió al embajador de Chile para el proceso de paz en Colombia con el fin de dar ideas y la experiencia salvadoreña a dicha nación suramericana. Y esa gente representativa, de buena voluntad, hace un esfuerzo por apoyar y llevar adelante el respaldo a la paz en Colombia. Creo que las lecciones aprendidas de nuestro proceso, que está en construcción siempre permanente, los aspectos más positivos son los que se transmiten como experiencia. Eso creo yo que ha sido una contribución enorme, que puede ser desde luego apreciada por todos aquellos que puedan ver en el caso salvadoreño, algunos que yo llamo momentos de experiencias que podrían servir, como lo ha dicho Naciones Unidas, en otras latitudes del mundo. Los firmantes de los acuerdos de paz de El Salvador se muestran satisfechos por el proceso de paz que lleva a cabo Colombia en Cuba. Muy buenas tardes para todos.